En el Partido Socialista han tomado medidas porque consideran que el actual Gobierno no está exponiendo convenientemente las modificaciones llevadas a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la legislación andaluza, a la LOA. El documento está en exposición pública, pero aseguran que no todo el mundo lo puede ver. En primer lugar, ese texto de adaptación que salió a exposición pública el día 18 de septiembre, van pasando los días, ya va para casi un mes, salió en el boletín. Al día siguiente se supone que el documento tiene que estar ya expuesto en la delegación y hemos tenido quejas de ciudadanos que han querido consultar el documento en los días posteriores y no han podido consultarlo. El documento se ha expuesto unos días más tarde y nosotros, desde el Partido Socialista, hicimos una consulta en el sentido de que si eso iba a suponer un retraso en los días de exposición pública, una ampliación de esos días de exposición pública, pero el equipo de Gobierno no nos contesta nada más diciéndonos que tenemos el expediente a disposición, lo cual es normal. El expediente está en exposición pública, así que hemos reiterado esa pregunta para ver si eso va a suponer un alargamiento de esa exposición pública, ya que el documento físicamente no se ha podido consultar durante los primeros días. Yo entiendo que los que le pueden llevar este procedimiento por medio de una asesoría y demás lo puedan cumprimentar, pero un ciudadano con unas limitaciones horarias del tipo que ha explicado Isabel, con la imposibilidad, y ahora os vamos a dar teléfono para que lo intentéis, de contactar telefónicamente o incluso con la obligatoriedad de solo por la mañana trasladarte desde cualquier punto del municipio para pedir una cita y volverte a trasladar, pues eso no está al alcance de alguien que tiene que trabajar todos los días. Y nosotros hemos estado peleando durante dos años para darle un cambio rotundo de 180 grados al urbanismo en esta ciudad, no solamente en la ejecución, sino también en la presencia y en la ordenación del funcionamiento del urbanismo y todo lo que rodea al urbanismo. Hemos sido el partido que de una vez por todas ha eliminado el urbanismo de la polémica diaria de Marbella. Durante estos dos años no ha habido ni una sola relación del mal urbanismo con la ciudad, sino todo lo contrario. Otro asunto que preocupa a los socialistas es que el nuevo gobierno de PP y OSP pueda incumplir el compromiso votado en pleno de reflejar en este documento las lindes históricas, las originales, las que marcan los límites correctos con otros municipios, con acento especial en el tema Benavís. No olvidemos ninguno que en el pleno del 28 de julio de este mismo año se aprobó la obligación de aprobarse de forma definitiva esa modificación de las lindes del 86 a las lindes históricas en el mismo momento, en el mismo pleno, en el que se aprobara de forma definitiva la adaptación de la LOWA. Por lo tanto, el próximo mes nos encontraremos que habrá que llevar a cabo la adaptación de la LOWA aprobada de forma definitiva en el pleno del Ayuntamiento de Marbella y en ese mismo pleno hay que aprobar esa modificación, que lo vuelvo a repetir, que con mayoría absoluta decidimos los grupos en el Ayuntamiento de Marbella el pasado 28 de julio. Y no tenemos información. No sabemos quién está elaborando el expediente, no sabemos qué rumbo lleva y, es más, hasta sospechamos que quizás eso se pueda quedar en el saco roto de tantas cosas que se han ido por el saco roto del Partido Popular en tan solo un año en materia de urbanismo. Así que pedimos esa información, la queremos, porque, entre otras cosas, es una decisión aprobada en pleno por mayoría absoluta y un grito rotundo de la ciudadanía de Marbella y San Pedro de Alcántara de que las lindes históricas de Marbella tienen que estar donde siempre han estado. Ante estas circunstancias, el PSOE va a disponer el documento para libre consulta por parte de la ciudadanía en tres lugares. Sus sedes de Marbella y San Pedro de Alcántara, en horario de mañana y tarde, y en las dependencias de su grupo municipal, en la tercera planta del Ayuntamiento, en este caso por la mañana.